2-1-0, un saludo desde Tijuana, Baja California. Hoy vine aquí a reunirme con una dama muy conocida, una jovencita, Raylin, y al maestro Toño. Aquí presente con ustedes. Es un placer y un honor. Igualmente. A ver, ¿qué les puedes decir a mis seguidores por ahí? Les mando un saludo y... suerte. Ok, un saludo desde Tijuana, Baja California. Si me miren con esto es porque estábamos grabando un video. Así es de que, saludos.